Anoche Michelin no pudo dormir toda la noche porque estaba tosiendo mucho, estaba vomitando y mis papis tampoco no pudieron descansar, pero me pidieron que viniera a la tienda a agarrar unas verduras para que le podamos hacer un caldito y ojalá que se quede bonito. Ya agarré todas las verduras que me pidió mi mami, pero ahorita también voy a agarrar, sube un poquito más, está vomitando. Ahorita necesita líquidos en su cuerpo. Esto le va a ayudar a sentirse mejor. Llegué a la casa y mis papis y Michelin todavía estaban durmiendo porque como se desvelaron, ellos no pudieron descansar mucho. Yo sé si que iba a ayudarles a limpiar la casa y a preparar todo para que cuando ellos se despertaran no tuvieran que preocuparse por qué hacer. Y siento que ahorita por el cambio del clima muchos se están enfermando. Es muy importante que ahorita tenemos que lavar todas las sábanas así para que no se enfermen todas las niñas otra vez. Y como Shonin tiene asma, a ella como se le complica más lo de la tos y todo eso, pero ahorita ya le estamos dando tratamiento, medicina. La hemos llevado al doctor, nos dijeron que está bien, nomás se tiene que seguir tomando su medicina para que se sienta mejor. Y Mia y Kitty, ellas ya se recuperaron, ellas ya están bien, están activas, ya están en la escuela. Y les ha gustado mucho, a las niñas le encantaron, sus maestras, los amiguitos que tienen en sus clases. Y ahorita unos días van a tener creo que un open house y mis papis van a ir a ver cómo está todo. Pero lo importante es que ellas estén bien y felices en sus clases. No puedo creer que mi Kitty hace en su último año de elementary school, porque a mí todavía se me hace que ella es una niña chiquita y pues ya para el otro año va a ir a middle school. Y va a estar en la escuela con Shonin y nomás falta Mia que se va a quedar, creo que va a tercer o cuarto grado. Pero todavía va a estar en la escuela cuando alguien empiece su primer año. Hemos estado tratando que en las noches antes que nos vayamos a dormir, dejemos la cocina limpia, aunque sean los trases lavados. Así cuando nos despertamos que nos haga más rápido y fácil la limpieza. Y por eso la casa no está tan tirada, no hay que acomodar los suéteres que dejan a las niñas, poner unas toallas a lavar y así guardar los trases. Pero algo rapidito, y ahorita ya me voy a tocar ir por las niñas. Lo bueno es que hoy salen tempranito, así pueden regresar para que comamos todos juntos y disfrutemos el resto de nuestro día. ¡Hola Mia! ¡Tienes que cerrarlo! ¡Hola Kitty! ¡Hola! ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Ya? Sí.